Bien amigos de Cero Exponsas, regresamos con más del contenido del espacio y yo necesito, licenciada, por favor, por el bien... Mira, a mí me está dando taquicardia, porque yo no puedo trabajar con dos seres humanos que piensen tan igual versión mujer y versión hombre. O sea, yo no sé si te pasa a ti, pero yo necesito que usted me le aclare a estos dos seres humanos que están aquí y me imagino que posiblemente habrá gente en su casa que piense igual, es probable, ¿no? Que no pueden estar llamando a sus familiares y decir, la licenciada dijo que por tu culpa yo hice tal cosa. Porque no, o sea... Nosotros somos parte de un equipo que se llama Constelación Familiar, o sea, ese grupo de personas al cual pertenecemos, eso yo lo escojo. ¿A dónde ellos van a ser? Ah, mira, yo voy a la tierra y voy a ir allá. Ahí está un tum tum. O sea, yo escogí ser hija de Roberto y Angélica. Exacto. Entonces... No, doctora Pérez, que yo no me acuerdo de eso. No, yo no me acuerdo de eso. Yo no recuerdo eso. No, lo tienes que recordar. Mira, pues yo tengo que decir que lo escogí muy bien. Es sí. Ah, yo también. Yo no. Yo escogí bien. Por ti, señor Matos, yo soy así. Yo voy a decir el nombre. No ocurre. Yo voy a decir el nombre. Miren, señores, ¿qué ocurre? Que no se trata de culpa. De hecho, ni siquiera las cosas que tú entiendes, que metiste la pata, es tu culpa. ¿Por qué? Porque hay una retagila de información que te llevaron a hacer eso. Y después tú dices, ¿qué? Entonces, no se trata de culpar ni culparte. Se trata de tomar responsabilidad. Porque como individuo, tú eres el único responsable de tu amor propio y de tu bienestar. ¿Estás entendiendo, José Matos? Como no hay escuela que te digan esto, cuando tú te topas con la información, entonces tú dices, gracias a mi papá, gracias a mi mamá, hoy me hago consciente de lo que quiero para mí y yo lo construyo. Porque tú tienes el poder de construir la vida que tú quieres, sola o acompañado, como tú lo escojas. ¡Sola! Repite esa parte. Sola o acompañada. Otro corte me tiene que sacar. Ahora bien, atención señores, la relación de pareja se construye, primero con una decisión consciente. Yo le decía a alguien, es como traer tu mochila de todo esto que estamos hablando, de nuestros ancestros, papá, abuelos, bisabuelos. La guerra mundial, la torre gemelos. Todo el mundo de esa gente que quiere, todas esas experiencias. De hecho, en la Biblia habla de los padres comieron el agras y los hijos salieron con dentera. Ustedes conocen eso, no sé lo que es el agras, pero es algo que dañaba los dientes, los padres lo comieron y los hijos salieron afectados. ¿Qué? O sea, en la Biblia también se menciona esto, en la Biblia cristiana. Y en otros libros de sabiduría también se menciona de una manera diferente. Yo voy ahora a jalar a pelear, papá, yo voy a decir, párate que por ti yo soy como soy. ¿Cómo párate que por ti yo soy como soy? Párate, vamos a enfrentarlo ya en un duelo. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Yo me siento está mal. Gracias a tu papá, tú te sientes mal, pero gracias a tu papá tú te has sentado ahí. Claro. Ah, te ves. Sí, pero si es tu papá que te lo hablaste, tu papá buscó el alimento para que tú estés ahí. Y mis malos hábitos, ¿quién me lo dio? Bueno, pero tú no puedes cambiar, ahora tú eres consciente y tú estás en este programa. Exacto. Ahora que usted sale a sanar, yo me convierto desde hoy en la mejor versión de mí misma. Wow. Y eso es una responsabilidad tuya. Aquí no cabe mamá ni papá. Y le dice a tu mamá, ¿ustedes saben lo que ocurre? Cuando una madre sale embarazada. ¿Qué pasa? Recoge su organismo de manera natural todo lo que el bebé necesita para criarse. Y que después que tú estés ahí sentada, tú le digas a tu mamá por tu culpa. No. No va. No va. Es un ser sublime. No va. Solo papá son unos perros. Sobre todo las mujeres, traemos todos esos hábitos. Claro. Son los padres. Hay padres que son unos, hay padres que son los hijos. La idea es, la idea es hacerte consciente y empezar a amarte. Así que a ti también te invito al taller de amarte. No, no, es que no, usted me va a disculpar. ¿Qué pasa? Usted me va a disculpar. Yo creo que ese es, a esos tres seres humanos que tenemos aquí, usted tiene que darle un curso intensivo. No, mira. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ahí ya está llamando ya. Oye, ya está llamando. No puede ser. A ver, no puede ser. No, es que el de ellos no puede ser. Claro, pues tiene que ser intensivo. No, probablemente le tome más tiempo. No, vamos a trabajar. Miren, le voy a explicar. Miren, lo único que usted tiene que hacer para yo, oye, usted tiene que mandarme el logo en JPG o el afiche. Yo se lo subo, entonces ahí hacemos por intercambio. Sí, sí, también. Ahí está ya está paga la entrada de nosotros. Ay, Dios mío. Se lo publicamos a ver en Internet. Está negociando un intercambio. En Internet. Está negociando un intercambio. Acepto, acepto. 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 Deja el enfermo que va a dar la pena. No, eso está bien. Mira, miren, no, de verdad, de verdad. Rocío, ¿puedo promover el taller aquí? Ya lo estoy promoviendo, pero miren, les voy a contar algo. En ese taller, de verdad, estoy muy emocionada porque he hecho un resumen de ejercicios que todo el que vaya va a mover información neuronal y vamos a bajar el cerebro al corazón para sanar. Sí, cerebrito. En ese taller tiene incluido el libro Martes I, que ya Rocío lo conoce y Olga también. Tiene incluido los ejercicios de ese día. Tiene incluido un cuaderno de ejercicios para que tú lo practiques de amor propio durante 21 días y tiene un curso en video que tú puedes hacer en tu casa cada día con una práctica diferente. Todo eso está incluido en el taller. Así que en la página de Chao Teatro está. ¿Por qué tú le puedes comprar? ¿Por qué tú le traigas? Ah, pero lúselo. Oye, digo, ¿por qué tú le puedes usar? ¿Léelo? No te vayas, Olga. Léelo y llévate de lo que dice el libro. Mira, que yo veo a Olga ahorita y dije, no, papi, está bien, que no va a nada, que no es tu culpa. Oye. Dice, papi. Ella dijo que no, ya, que no es tu culpa. No, yo está bien, papi, que no va a nada. 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 Yo solo le di para atrás. Solo hice un aclarado para que todos nos hagamos conscientes porque la vida se trata de saber lo que no me funciona y de manera responsable tomarla en las manos y empezar a trabajarla. Ok, entonces, partiendo de ese tema, licenciada, que usted menciona y sobre la base de lo que hablábamos al principio sobre las exparejas y demás. cuando un ser humano debe saber que es momento de retirarse y decir, yo no voy a seguir en esta situación, esto no me hace bien, o sea, ese tipo de cosas. Porque siento como que hay alguien asintiendo con la cabeza y dice, yo necesito. Sí, hay momentos en lo que tú te das cuenta. Sí, mira. Hay momentos. Claro, cuando ya te voto. Mira que para los valores, las mujeres lo saben mucho antes. No. Es que un divorcio sale muy caro. Entonces, el hombre prefiere, vamos mejor, yo duermo en el cuarto de los niños, duerme tú con los niños. Sí, es cierto. Claro, yo me quedo en la habitación de los niños porque hay que hacerle muy caro un divorcio. Además, tú te quedas con todos los muebles, tengo yo que coger para mi mamá, aguantar bochas, fregar trates. No, 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 no. Están hablando de la herida. Es una herida que sigue abierta. Es una herida que sigue abierta. Y hablando de mi, ve, me vamos a cambiar porque Rosía te consuela. Ven, José, ven. Ven, ven, ven. Ven, vos, ven, ven. No, José, ven. Ven, José, ven. Ven. Aquí hay dolor. Ven, ¿ves? Ven, José. Que no se ve la baja en este mundo ya. No, me amo toda. ¿Hace cuánto tiempo? Ay, Rosía. ¿Hace cuánto tiempo? ¿Hace cuánto tiempo? ¿Miren? Lo suficiente como para fregar 1.500 platos conmigo. yo no soy un esclavo en la casa de mi padre de casualidad tú no tienes un apartamento por el B&B que tú me pases por intercambio por intercambio ¿por qué todo tiene que ser por intercambio? ¿por qué todo tiene que ser por intercambio? ¿por qué todo tiene que ser por intercambio? ¿es el bitcoin de los medios? ¿por qué va a pagar un divorcio? miren ¿qué ocurre con esto? los hombres prefieren quedarse muchas veces pero a los hombres no le afecta como le afecta a las mujeres que el hombre prefiere quedarse ¿por qué? en algunas ocasiones por cosas como esas, prácticas por cosas prácticas porque yo no quiero yo la aguanto, no le hago caso porque el hombre porque aprende también a aguantar y su naturaleza es diferente su propia naturaleza es más fácil de llevar la vida más práctica, más básica ¿qué ocurre con las mujeres? usted tiene 35 mil formas no, no, 35 mil es poca nada más empezando con que cada semana tenemos una emoción diferente ya podemos contar por ahí cada semana tenemos emociones diferentes no, pero Rocio no, pero Rocio te ha sorprendido ella te ha sorprendido no, pero va a que sí ¿el qué? ¿el qué? no, yo iba a decir que poco me lo encuentro poco a ver, es verdad es verdad a eso se vale la cantidad el tema de las hormonas poco me lo encuentro o sea yo no sé cómo yo amanecí esta semana esta semana no sé cómo yo he estado si alguien sabe y detecta cómo yo he estado esta semana que alguien me lo diga ya el candidato ¿qué ocurre? a esto a este temperamento vamos a sumarle la cantidad de temas que tiene pendiente una mujer uy ¿qué ocurre? que muchas traducciones de las que hacen las mujeres hacia su relación de pareja es él no me quiere él no me valora él no me toma en cuenta ¿por qué? porque las mujeres por muchas razones hemos aprendido a desvalorizarnos nosotras mismas o sea cuando yo digo él hace tal cosa de una forma es porque él no me quiere no necesariamente es así no, claro que no casi nunca es así ¿tú ves? casi nunca a lo mejor tú terminaste tu relación creyendo que no la quería creyendo que él no te quería es verdad lo vas a descubrir en el taller con los ejercicios lo vas a descubrir yo pensé yo pensé que por las cinco mujeres que la descubrí nueva no me quería pero ahora entiendo que sí entonces miren tu corazón es un dominio miren la verdad que muchas veces si bajamos un poco la emoción si nos ponemos más conscientes más tranquila y vemos nos conocemos a nosotros nos damos cuenta qué estoy sintiendo cuando él hace algo que a mí no me gusta cómo me siento y qué pienso sobre eso me doy cuenta que probablemente esta historia no sea de mi pareja sea de mi familia de origen o sea proyectando cómo me relacioné yo primero con mamá y luego con papá o sea es una proyección que tú haces con tu pareja claro por eso es que yo digo que los conflictos en las relaciones de pareja no existen existen personas con conflictos que llegan a verlo cuando están en la relación pásame un celular que voy a llamar a mi papá ven papi fue tu culpa papi claro que no tengo conflictos entonces licenciada para ir ya puntualizando ¿no? básicamente el tema de José es que no se quiere dejar porque usted tiene un problema tiene que pagar el carro lo tuyo es no quiere fregar o es realmente el amor porque la licenciada acaba de decir aquí espérate la licenciada acaba de decir aquí habría que ver habría que escuchar la parte la versión de tu esposa ¿no? ahí no ahí no 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 escuchamos la de ella no porque a lo mejor vamos a decirle mira fue que tú te confundiste y él te ama no porque yo la amo lógico lo que pasa es que yo quizás por mi practicidad entiendo o le presto más atención al tema por ejemplo del pagar del carro que ahora se cumple es normal en un hombre se cumple ahora entonces es normal en un hombre ok entonces tú le prestas más atención a eso que a qué que al tema sentimental porque no es tema sentimental es la expresión o sea tú no vas a estar diciéndole mi amor mi cariño todo el tiempo como ella quiere eso es una mujer que necesita mucha atención ay no no pero tampoco uno no puede estar eso es empalaga eso es empalaga pero las mujeres lo necesitan más que los hombres así es un hombre se enfoca si un hombre tiene que trabajar probablemente hasta se le olvida que tiene que llegar a su casa y cuando se da cuenta dice ay yo debí llegar debí decirle a la mujer que no voy a llegar ahora ella no ella está pensando cada minuto te lo está contando y él no llega dónde estará qué va a hacer porque ya su cabeza ha dado 350 revoluciones en ese cerebro del tiempo que tú debiste salir del trabajo y no ha llegado eso pasa y las mujeres no se dan cuenta a las 3 de la mañana le ha dado como si no en la calle trabajando a las 3 de la mañana trabajando trabajando tú sales del trabajo y tú vas a decir oh y son las 3 y tú el teléfono pero yo acabo de salir del mañanero pero Dios mío es caro mira qué cosa es caro salí a las 7 de la mañana y casi son las 3 y tú cheques otra cosa a los hombres no les gusta hablar ni dar explicaciones entonces una mujer cuando te está esperando ella está esperándote para que tú le digas algo de cariño por qué nosotras y esto es y es y es y es y es la realidad por qué nosotras sentimos que mientras más el hombre explica algo es porque tiene algo que esconder todo el que tiene mucho que explicar tiene mucho que esconder todo el que tiene mucho que explicar tiene mucho que esconder de hecho explicar mucho es no amarte ni confiar en ti oh cuando yo te digo yo salgo para acá y llego tarde hay que armar un tapón si ya esa excusa tú la sabes de memoria no pasó por el tapón no porque se me pichó el carro no porque me hizo falta combustible no tú sabes que eso no es así ay simplemente salí tarde ya ya mira Rocío discúlpame salí tarde wow doctor eso no es como que muy muy cruel decir la verdad no claro de cómo me estaba con otra yo soy irresponsable que llegue tarde Rocío no yo me voy a decir que Rocío mira me cayó el muchacho de la cama y no encontramos camilla en ningún hospital tú sabes al niño tú sabes los tíos los abuelos que mueren la gente para no ir a trabajar eso no es justo es verdad tío la palabra crea señores la palabra crea la palabra tiene vibración y nos jugamos con eso a lo malo yo yo estoy no también decretando lo bueno desde que nací que me vas a coloto y nunca me he sacado nada pero te falta mucho por vivir te falta mucho por vivir yo te voy a responder repóndame tú no estás vibrando en la energía ni estás en la temperatura del premio ni juegas no juegas porque si no lo juegas no te lo puedes sacar no yo lo juego ¿cómo se vibra para el loco? ah para el dinero el dinero tiene una vibración energética es como una estufa un termostato tú tienes que ponerte a ese nivel yo no me he quedado yo no me he quedado pero es que es esto pero es que es esto Rocío señor Rocío que es lo que tú has hecho por amor yo la voy a mandar para el mañanero ¿cómo eso se lo voy a mandar para el mañanero? lo está en la musilla sí ella le está en la musilla con el velón amarillo no es de lo que es el velón amarillo no es de lo que es el sentir es el sentir yo como un velón prendido la temperatura de la prosperidad claro licenciada no no hoy ya lo va a poner el tema ya fuera nosotros no nos vamos ahora de aquí licenciada ya para despedirnos porfa repítanos su taller cuándo va a ser dónde será cómo las personas pueden tener acceso para asistir a él cuéntanos mira es amarte es primero que es uno de los temas que trabajo del amor propio y de hacernos consciente de nuestra herencia emocional es en Chao Café Teatro el sábado 22 de octubre lo vamos a repetir en Santiago ¿22 o 29? 22 lo vamos a repetir en Santiago el 29 en GIDEX yo sabía que había sido en GIDEX escuela de negocios para Santiago sábado 29 para Santo Domingo en Chao Café Teatro el 22 de 9 a 1 de la tarde vamos a trabajar si las personas quieren hacer este taller y ya se le pasó la fecha por ejemplo usted puede contactarlo a nuestras redes arroba juana nunez tv y juana nunez en facebook y en youtube y puede hacer el taller en línea porque va a quedar disponible para que usted lo pueda realizar que bueno atención voy contigo para allá si para perdonarlo dije el nombre ponle un pito ponle un pito por favor Johan al nombre gracias para perdonarlo gracias papá gracias mamá oh dios mío bendito sean gracias Ivonne tú tienes una obra teatral si mi amor tenemos microteatro está bien divertida no se la pueden perder es toda una temporada de Halloween aprovechando octubre empieza el 13 y termina el 6 de noviembre 13 de octubre inicia y termina el 6 de noviembre será jueves viernes sábado y domingo así que no hay excusas son tres obras usted termina de ver una puede ver la otra cero excusas termina una puede ver la otra porque duran 15 minutos y así puede ver en una noche las tres disfrutársela y microteatro un bar también que tú puedes ver verte un traguito comer ahí bien rico así que los espero por allá que bueno agradecerles José Verda a nuestras invitadas del día de hoy licenciada muchísimas gracias por siempre traer informaciones y aclarar dudas que no sé por qué este equipo tiene bueno este equipo Rocio todos tenemos no pero este equipo está de verdad por lo menos ya sé que no le voy a decir basura exacto o sea ya aprendimos algo el día de hoy y vos aprendió algo el día de hoy con eso ya ha sido suficiente estoy paga pero le he hecho la culpa a mi papá ahora de todo exacto vamos a paso a paso gratitud para papá gratitud paso a paso licenciada honra y gratitud solamente paso a paso vamos logrando las cosas a ustedes gracias de verdad por el favor de la sintonía nos vemos el próximo domingo por aquí por Telesistema Canal 11 a las 3 de la tarde que tengan una feliz semana que papá Dios les bendiga y continúen en sintonía con todo lo que tiene Telesistema para ustedes bendiciones siempre es tu una historia humana divertida Rocio 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 Rocio